Ya estamos de vuelta aquí en Fábrica de Sueños y como es costumbre en el programa con la presencia de David Nostas. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pierito, pero acá buenas para algunos, no muy buenas para mí. ¿Por qué? Cuéntame. Hice un viaje a Piura con la idea de buscar justamente familiares como siempre. Pero esta vez encuentro a las personas buscadas y quien envió la carta resulta que no hay. Es decir que ahora quienes fueron buscados pasan a ser quienes buscan finalmente. Quienes buscan. Yo no quería dejarlos tampoco. Venidos de Piura han hecho un viaje largo y no puedo dejarlos tampoco con los crepos hechos. Y sencillamente decirles, ¿saben qué? No hay el hermano porque ellos tienen una historia de hace muchos años. Viene una persona y te dice, yo estoy buscando a mis hermanos, no los veo hace cuánto tiempo. Me escribieron una carta que hace como cuarenta y tantos años. Cuarenta y tantos años. Entonces tú fuiste en búsqueda de los hermanos que son quienes están aquí en este momento. Es decir, tu trabajo al final lo realizaste. Confiado en mi suerte. Yo realmente creo mucho en lo que hago y creo en las cartas que me envían y direcciones y todo y la disposición que hay. Pero a veces por cualquier inconveniente que tienen no pueden viajar, pero no puedo dejarlos tampoco con ellos. Vamos a ver lo que ha sido entonces tu viaje a Piura. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre completo? Maruja Crioio Chamba. Maruja, a nosotros nos ha contado una historia que usted tiene un hermano que no ve hace muchos años. ¿Eso es así? Sí, mi hermano. Sí, tengo un hermano que no lo veo. A veces los hermanos se van y ya se olvidan de la familia. Pero gracias a Dios, sé que puede estar él, él puede estar vivo, ¿no? Se llama Julio Crioio Chamba. Somos seis hermanos. Mi mamita falleció. Se fue con la esperanza de querer ver a su hijo, pero no, no tuvo oportunidad, hermano. Mi hermanito, pues él, cuando hemos estado pequeños, él nos ha cuidado, nos ha visto porque él ha sido el primerito de todos. La historia de los hermanos Crioio Chamba podría tener un final feliz luego de más de 40 años. ¿Tú no llegaste a conocer a tu hermano? No, no lo conocía. Estaba chico cuando él se ha ido, yo estaba chiquito. O sea, cuando yo estaba chico, yo le decía eso, yo quiero un hermano, para que se vea el hermano, para que me hagas estudio. Me acordaba yo. ¿Tu madre murió esperando lo prácticamente? Sí, eso es lo que me duele, que ella sufría por él. Maruja, una de las cosas que yo tengo muy, muy clara es de que tu madre realmente murió esperando a tu hermano, ¿no? Sí, ella, mi mamita, o sea, unos dos días antes que se operara, me dijo, hijitos, dijo, búsquenme a mi hijo, búsquenme a mi hijo, que yo quiero, dijo, verlo por última vez. Pero no hubo la oportunidad, hermano. ¿Qué quisieras decirle o qué hubieras querido decirle a tu hermano? Muchas cosas, muchas cosas que quería decirle, pero ya será el día que de repente nos encontramos. Y ellos se encuentran aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hay una cosa que me quedó muy clara, que el último deseo de tu mamá fue el que ustedes pudieran... Ver a mi hermanito, porque él se vino de la edad más o menos de 20 años. Y ella se fue con la ilusión de ver a su hijo, dijo, búsquenme a mi hijo porque quiero verlo por última vez. Y así que tratamos de ubicarlo, pero no pudimos. Y ella se fue con esa ilusión de ver a su hijo. ¿Y sientes tú que esa es una tarea que te queda pendiente para ti? Ella me dijo, búsquenme a mi hijo. Pero tocó la casualidad porque no lo pudimos ubicar. Permíteme un segundito, ¿qué tienes ahí, David? Este, tengo algo que quiero compartir con ustedes. ¿Esta foto de quién es? Mi hermano, es de Merujita. ¿Ese es usted? Sí. A ver, déjame ver qué más tengo. ¿Y esta foto de quién es? Esta es de mi hermano Norberto. Ajá. Norberto. ¿Y esa foto de quién es? Esta es mía. Esa es tuya, ¿no? Sí. A ver, enséñale a Merujita tu foto. ¿Y esta foto? Este, perdón, este es tu hermano. ¿Sí es? No. Esos son los hermanos que... Te voy a contar la historia de estas fotos, Piero. A ver. Estas fotos me llegaron junto con la carta que recibí. Que le escribió una sobrina de ustedes. Donde me decía, mi padre nunca se olvidó de sus hermanos. La vida le fue contraria, por eso nunca pudo volver. Él lo buscó. ¿Quién? ¿Tú hermano lo buscó? ¿A ustedes? Y lo más seguro es que está viéndolos ahora. Y es muy probable que hoy se acaba de enterar, por el video, que su mamá falleció también. Sí, mi mamita falleció. Ya tiene 17 años. El año 96 falleció ella. Bueno, déjenme decirle que estas fotos no son todo, porque ustedes, ustedes están en fábrica de sueños. Y porque los deseos se hacen realidad, estés o no estés. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Hermandina Chamba Morocho. Que se abran las puertas de fábrica de sueños, porque luego de 40 años, ¡ahí está tu hermano! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Finalmente el sueño de una persona que ya no está con nosotros se hace realidad y estoy seguro que desde arriba ella está muy, muy, muy satisfecha con lo que está viendo en este momento. Son los deseos de una madre a veces que no tienen límite. También quiero que aunque transcurra el tiempo desde algún lugar obran para que esto pase. Gracias Winters. Ahora, el siguiente caso es un caso aún más complejo. Como lo dije en algún momento del programa, lo que ustedes van a ver a continuación es algo que no se ha visto antes en la televisión peruana. Que sí tiene que ver con un reencuentro, pero tiene que ver tal vez con la incertidumbre o el no estar 100% seguro de que ese reencuentro va a ser positivo o negativo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas dudas que se mantienen por diferentes razones. Uno, que la hija creyó que su padre era su padre por muchos años, hasta los 33 años. Así es. Segundo, que bueno, el presunto padre tuvo algunas relaciones sentimentales, duraderas, e intentó tener hijos, pero no tiene ningún hijo. Incluso tengo entendido que él hizo tal vez muchos tratamientos de fertilidad para tratar de tener hijos, pero lamentablemente nunca se dio, nunca se pudo. Hasta el momento que todavía no tenemos la certeza. Es decir, estamos hablando de un padre, un presunto padre, que estaría feliz de que sea su hija y una hija que durante 33 años creyó ser hija de alguien, pero sin embargo tal vez hoy por hoy y en este momento, porque más adelante tenemos una sorpresa, podría cambiar su historia. Su historia. Y principalmente, Piero, déjame decir algo. Nunca, nunca, hasta el momento, yo por lo menos en los programas nacionales e internacionales que he trabajado, nunca se ha hecho esto. Los resultados están completamente sellados y vamos a conocerlos en el transcurso del programa. Yo me voy por acá porque quiero pedir un fuerte aplauso para Enma. Hola, Enma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quiero que me acompañen por acá, por favor. Porque quiero que vean un pequeño video que explica la historia y el porqué de la búsqueda de Enma. Adelante. Fábrica de Sueños esta vez ha llegado hasta la ciudad de Piura. Vinimos a conocer la historia de Enma, una mujer de 33 años que hace unos meses se acaba de enterar que la persona a quien creía su padre realmente no lo es. Vamos a conocer su historia. ¿Cuál es tu nombre completo? Enma Caterine Morán Vega. ¿De qué te enteras hace poco? De que la persona que me había criado no era mi papá. Mi abuela me contó y todo. Y un día, no sé, decidí ir a la municipalidad de Suyana y di el apellido. Como mi abuela me dijo el apellido, yo di el apellido y antes yo me sorprendí cuando me dijeron Enma Caterine. ¿Eso hace cuánto tiempo que ha pasado? En febrero de este año yo fui a sacar la partida. O sea, tú tienes dos partidas. Sí, yo tengo dos partidas. La que es de Piura, esta es la de Suyana, del 22 de marzo de 1980. ¿Y el nombre de la nieto? Sí, acá está. Carlos Víctor, la de gran nieto. Aquí está profesión, guardia republicano, soltero, de Lima. Cuando yo cumplí 15 empezaron los rumores, ¿no? Por mi hermana la mayor. Pero yo no le tomé importancia porque yo les pregunté a ellos y me dijeron que no. Mi mamá y mi papá me dijeron que no. No, tú eres mi hija y todo eso. Entonces, yo lo dejé. Y yo lloré con mi tía. Me acuerdo que con mi tía lloré bastante. Y dije, tía, ¿pero por qué mi mamá me ha hecho eso? Y mi tía me dijo, no sé, hija, no sé. Y yo decía unas preguntas así, pero ya con el pasar el tiempo me metí en la cabeza y dije, pero si yo no me he buscado es porque de repente yo no le importo o de repente no sabe que yo existo. Y lo dejé así. Yo de una u otra forma lo quiero, ¿no? Lo estimo porque es alguien que habrá tenido sus motivos para irse y no buscarme o quizá no supo nada de mí, no sé. ¿Le guardas algún record? No, ni a él ni a mi mamá. Si es que la prueba resulta negativa. Si resulta negativa, nada, me quedaré aquí en Piura pensando, buscando. No sé, preguntarle a mi mamá, no, porque sale negativa, mira, sale un negativo. No es hija de este señor. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Te preguntas tú. ¿Quién es? Pero, no sé más, yo quisiera que, yo le hice una pequeña entrevista. ¿Ya? Yo quisiera ver primero la entrevista para que también ella vaya entendiendo un poco y sus ojos vayan viendo de otra manera a la persona, al presunto padre. Para que ese nombre que encontraste en la partida de nacimiento tenga por lo menos una imagen en tu cabeza. Así que, quiero que sepas quién es Carlos Víctor. Adelante. ¿Cómo te has sentido al saber que hay una hija que luego de 33 años te está buscando? Una sorpresa y más que todo, algo que no puedo creer. Bueno, hasta ahora, ¿no? Yo como, no, para allá ha pasado tanto tiempo, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el motivo? Pero no tienes hijos. Pues, viví con muchas personas, con seis años, cuatro años, ocho años, pero nunca tuve. Nunca, o sea, no te cuidaste, pero no salieron embarazadas. No, 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 nos cuidábamos y nunca. Y estuviste en Piura. Claro, estuve por Rayabaca, Pibra, Suyana, Bayobar, Sechura, Tumbes, Armilla. Entonces, digo, en cada sitio he tenido mis amores. Nunca me dijeron que tenía hija, por eso digo, yo, no sé. Yo, ante la duda que tú tenías, es que vamos a hacer un ADN, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué quisieras decirle a esta persona de 33 años que te busca con tanto cariño sin conocerte? Claro, me imagino. No te vi llorar, no te vi tus necesidades primarias, no estuve. Y ahora, ¿qué te puedo decir? De viejo yo, para ser un franco, hacerte una carga, porque ya viene mi vejez, la vejez viene con enfermedades. Esperemos con el tiempo, el tiempo lo irá a todo. Que pase, Carlos Víctor, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Esta parte es complicada, te voy a pedir que vengas por acá. Definitivamente, hoy por hoy, no tenemos una certeza. Pero quiero que vengas por acá, por favor, Enma. Te presento a Carlos Víctor. Quiero que entiendan que la situación hasta el día de hoy, y hasta este momento, es totalmente incierta. Porque existe una duda, existe una esperanza. Y por otro lado, de igual manera. Y la ciencia nos permite, hoy en día, poder esas dudas, clarificarlas y tener una certeza. Así que quiero invitar, por favor, a la persona que nos trae el sobre con el examen. Del laboratorio ADN Perú, nos visita la señora Susan Castelo. Hola, Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto por permitir, este, apoyar un sueño, una esperanza y una duda, ¿no? Somos ADN Paternidad, el laboratorio de pruebas genéticas, y venimos a entregar sus resultados que vienen en sobres cerrados. Es un original para cada uno, y que pueden ser abiertos en este momento. Muchísimas gracias. A ver, si me permites, yo me voy a tomar la libertad. Sí, no, justamente, Piero, han firmado un documento ellos, donde autorizan que sea aperturado en el programa, y que dan su consentimiento, ¿no? Porque es un, creo que es un momento bastante tenso. Ese después me lo entrega. Acá tenemos la verdad. Después de 33 años, finalmente tú vas a poder tener las cosas claras. Y para ti, definitivamente es una sorpresa, pero como según veo, podría ser tranquilamente algo muy valioso para ti. Yo quiero acotar algo, Piero, en la mañana, justamente hemos estado con Carlos, bueno, ya amosamos juntos, y él me dijo algo muy importante que se me quedó grabado y me impactó. Él me dijo, esto realmente cambiaría mi vida, y si en su momento yo hubiera sabido que tenía una hija en Piura, me hubiera quedado de vivir ahí. ¿Es cierto, Carlos, eso o cómo es eso? Sí, es cierto. Si hubiera sabido, me hubiera quedado vivir en Piura. Te hubiera dado todo el apoyo que necesitaba mi hijo. Porque una hija no se deja abandonar en ninguna parte del mundo. Y porque hoy por hoy, ¿cuántas hijas tienes tú? Dos hijos. Una de 11 años y uno de 6. Para ambos es muy importante esto, Piero. Aquí está, la verdad, sin más preámbulo, luego de 33 años. Este, creo que es un momento bastante importante en la vida de ambos. Voy a proceder con... Antes de dar el resultado, esperen solo 20 segundos. Gracias, Winters. Siempre te dije que la Navidad es para hacer cosas juntos. Y además está llena de cajas. Cajas que se abren. Cajas que se envuelven. Cajas con luces. Y que juntas nos regalan grandes momentos. Pero hay una que al abrirla, nos hace sentir que por fin respiramos la Navidad. Panetón Winters. Lo bueno sabe a mamá. Vamos, ¿estás preparada tú? No, nerviosa. Nerviosa, no sé, miedo. Bueno, no queremos esperar más. Han esperado ya muchísimo tiempo. ¿Puedes leer? Yampiero. ¿El resultado? Yampiero. En conclusión, es Carlos Víctor Lareda Nieto. Es excluido de ser el padre biológico de Ema. ¿Qué significa eso, Piero? Que Carlos no es tu padre. Que continúa tu búsqueda. Y quién mejor que David no está para ayudarte. Nada. Abraza a esta persona que también ha querido encaminar tu búsqueda, que te ha acompañado en este camino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al canal, muchas gracias por todo. Gracias, Carlos. Y adelante, por eso, por eso. Gracias. Yo me voy con esa satisfacción también de no haber dejado de ningún lado a un viejo. Ahora, pero... Tú necesitas a alguien de tu lado. Y tú nunca tuviste una hija a quien abrazar. ¿Qué les parece si un día se van y se toman un café? No, yo diría, Piero, ¿qué te parece si se dan un abrazo? Porque realmente la vida los encaminó y de alguna manera los juntó por algo. Creo que para ambos es tan gratificante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, señorita. Gracias por esa valentía. Esto es tuyo. Y no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Y te digo otra cosa. Si es que la vida no te permite la posibilidad y no te da la posibilidad de conocer a tu verdadero padre, quédate con el recuerdo de esa persona que dio la vida por ti, que te crió hasta el día en que se fue. Ese es el recuerdo que tú tienes que atesorar en tu corazón. Porque finalmente, padre, es el que cría. Y esa tranquilidad, ese recuerdo, es el que te tiene que a ti mantener tranquila y feliz. Y contarles a tus hijos que su nieto y su abuelo fue una maravilla. De eso es lo más importante. Y también gracias, Winters, por hacer que nuestro amigo Julio pueda reencontrarse con sus hermanos luego de más de 40 años y sentir ese calor de familia que le devuelve todo lo bueno a su vida. Obvio, junto a Winters. Porque siempre Winters ha estado con nosotros para contarnos que lo bueno sabe a mamá y nos entrega todo ese amor de distintas formas, como una nutritiva taza de cocoa, donde puedes remojar... ¡Qué rico! ...chocolatito caliente para remojar el panetón. No hay cosa más rica que eso y engreirnos cada tarde junto a ese esponjoso panetón que nos hace respirar la Navidad. Y es que con Winters lo bueno sabe mamá. Gracias, Winters. El público de Fábrica de Sueños también disfruta del panetón Winters. Nosotros vamos a un corte comercial y venimos con más aquí en... Fábrica de Sueños. ¡Ya venimos! Gracias, laboratorio ADN, paternidad, solo tus genes te dirán la verdad. Avenida Canadá, 3686, tercer piso San Luis, 731-3102, el teléfono para que los ubiquen. También gracias a Ortopedia Moderna, con la línea más completa de prótesis, órtesis, plantillas, férulas, calzados, sillas de ruedas, equipos de rehabilitación, entre otros. Avenida Belisario Flores, 470, lince, teléfono 265-5040, www.ortopediamoderna.net. ¡Ya venimos aquí en Fábrica de Sueños! ¡Ya venimos, Pucca! ¡Devuélveme el panetón! ¡Devuélveme! ¡Ya venimos! ¡Hola! ¡Qué lindo son! ¡Lina Pauca! ¿Dónde está el bote? Al fondo. ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! Resulta que nos robamos su bote. ¡Tu bote! ¡Tu bote, José! ¡Ahí está tu bote! ¡Ahí está tu bote!